¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de SuperVR Adventure. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy, vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior empezamos con este gran mundo donde somos un oso diminuto. Estamos en la casa gigante, la casa del científico, y como veis, todo es enorme. Así que nos queda seguir rescatando a los Bebé Oso y, por supuesto, conseguir las 200 monedas de este mundo y enfrentarnos al jefe final de este mundo. Así que, como siempre, chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, que de esa forma apoyáis un montón la serie. Y vamos a seguir con esta maravilla. Aunque espérate, ¿cómo tengo que subir en verdad? Bueno, de aquí llego al sofá. Ah, mira, es que me queda todo lo de arriba, ¿no? Aquí saltito. Y ahora, para subirme al acuario, pum, y llego. Buenísima. Ahí está. Prefiero pillar esto ahora, que si no luego se nos olvida y estamos buscando monedas. Así que me lo llevo ahora todo. Vale. Nada más, ¿no? Creo que nada más. Eh, las he visto, las he visto. ¡Oh! Vale, me he cargado a las dos. ¡Uf! Pasamos las cien monedas y nos toca ir a la planta de arriba. Hay un cañón. Podríamos usar este cañón para subir las escaleras más rápido. A ver. Y... No, pero dispárame. Y... ¡Pum! Eh, no está mal. Un avióncito. Un avióncito. Esto será para bajar, ¿no? En avión de papel. ¡Qué bien pensado! Y esto otra vez. El escondrijo de las ratas. Pero por ahí creo que no puedo subir. Está muy alto. No llego. Tengo que encontrar otra entrada a esta parte. Que seguramente esté ahí arriba. Vale. Va a ser lo primero que haga, ¿eh? Voy a esa parte. Pero no sé por dónde subir. ¡Hola! ¡Ah, vale! Son buenas. O sea, estos son ratones, ¿no? Las malas son las ratas. ¡Hola! Construimos este castillo como un hogar. Es agradable y colorido aquí. Tío, y pensar que esta es la casa del científico. Y tiene la casa plagada de ratones y ratas. Caminar sobre estos ladrillos me hace mucho daño en los pies. Sí, cuando te clavas uno de estos ladrillos en los pies duele un montón, tío. A ver si llego a la parte de la valla para entrar... Vale, tengo que ir por allí. ¿Y cómo subo, tío? A ver. Porque no puedo subirme más, ¿no? Ah, a lo mejor con el trenecito. No, con el trenecito no voy a poder subir hasta allí arriba. ¿Cómo escalo esto? ¡Wow! Bueno, yo me voy pillando todas las monedas del castillo. Que hay unas cuantas, ¿eh? Creo que ya me he pillado todas. Aquí dentro hay algo. No parece, ¿no? ¡Oh, espérate! Vale. ¡Qué guay! Ahora sí que sí. Continuamos. Cuidado. ¡Cucaracha! Cucaracha afuera. Algo escondido aquí. En el cajón nada. Y en el enchufe nadie por detrás. Tampoco hay ninguna moneda. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puedo pillar esto de ninguna forma. Una sombra extraña. Parecía una pegatina, ¿no? Tengo que subirme a la cama. Creo que es por aquí. Ahí está. ¡Eh! Con el salto. No llego. Ahora. ¡Eh! No llego. Vale, bien. Ahí tengo otra jaula. ¡Hola, pequeñín! A ver si te rescato. Ah, que esto salta. Puedes hacer una carga de tierra para rebotar más alto. ¡Oh! Voy volando. ¡Hola, ratoncito! Cuéntame algo. He visto una llave en los estantes. Creo que se puede subir rebotando en las almohadas. Sí, ya lo hemos visto. ¡Pum! Y la llave está... Arriba del todo va a estar. ¿Llego ahí? ¿Cómo llego ahí? ¡Ah, mira! Es que hay un saltador. Buenísima. Tenemos la llave. Y ahora el avioncito de papel. ¡Oh! Lo controlo yo. Así que de esta forma es como puedo llegar... a esa parte a lo mejor. No lo sé, tío. ¡Guau! Ha estado guay eso, eh. Vale, he visto otra entrada secreta. ¿Cómo me he impulsado? Había un botón ahí, tío. Todo el rato. Y yo complicándome la vida. Espérate. Que he visto una moneda. ¡Pum! Oso rescatado. Félix. Ya llevamos tres. Así que ya podríamos enfrentarnos... al jefe de este mundo, ¿no? Pero voy a intentar... a ver si con este avión... puedo llegar... a aquella parte, tío. A lo mejor no es este avioncito el que necesito. Ahora no está, pero creo que lo puedo hacer reaparecer con este botón. Y tengo que llegar hasta la valla, tío. Es posible. Vale, he hecho el impulso. No llega, tío. ¡Eh! He llegado, he llegado. ¡Oh! Lo hice. Pero espérate. Tengo que... Primero llegar aquí. Vale. Me llevo todo. Y ahora... me meto por aquí. Para conseguir... todas estas monedas. Bien. Son las que habíamos visto al principio. Y ahora me está indicando el camino... a la base de las ratas. Pero todavía me queda investigar... esta parte de aquí. Un piano. Vale. Voy en el trenecito. Porque me tendré que subir. Ahí arriba. Así que... Y tengo aquí un saltador. Me espero. ¡Oh! Me impulso muchísimo. Así que no hacía falta llegar con el avión. También podía subirme con esto, ¿eh? Y mira. Así llego a esta parte. ¡Wow! Lo estamos encontrando todo. ¡Tengo la llave! Tengo la llave. ¿Dónde hay algún oso? ¿Aquí a lo mejor? No. Hay un ratoncito. Vale. Necesito que venga esto. Espérate allí. Vale. Allí está el oso bebé. Le hemos visto. Pero tengo que pillar las monedas de esta parte... Con el saltador. Bien. Y todas estas. Me quedan treinta y nueve. Y ahora a ver si de casualidad llego. Bueno. Está bien. Está bien. Mira una casa en miniatura. Oso rescatado. Claptrap. Buenísima. Y ahora nos tenemos que ir al baño. Porque aquí ni nada, ¿no? No. No parece haber nada. Así que me voy al baño. Me voy al bañito. Que está lleno de cucarachas, tío. Qué asco. Entrada secreta. Ah, amigo. Era por aquí. Otra entrada al baño. Vale. Vamos a ir subiendo. Cuidado. No quiero caerme al váter, ¿eh? No quiero caerme al váter. Por dónde tengo que ir, tío. Porque no llego de un salto ahí, ¿verdad? Ah, que puedo escalar por el papel. Vale. Puedo nadar, imagino. Y ahora, pues... A ver si puedo salir de aquí. Perfecto. Me he dejado alguna moneda. Parece que no. Y ahora por aquí. Pum, pum, pum. Vale, más agüita. ¿Me reflejo? Sí, me reflejo. Creo que puedes hacer una carga en el suelo para destruir el drenaje de agua. O sea, para que se quite el agua. Míralo. Y ahora puedo colarme por ahí. Y aquí ya no hay más monedas, ¿no? Vamos a meternos. ¡Holo! Fasis secreta. Mira, otro bebé. Hola, pequeñín. Un bebé rosa. ¿Cómo le rescato? Tendré que llegar hasta alguna parte con alguna llave. Vale, a ver si la encuentro. Esto sí que es la guarida de las ratas. Vamos. Vale, bien, 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 bien. Yo me encargo de las monedas. Y por aquí, a lo mejor es para salir, pero no quiero salir, ¿eh? No quiero salir. Tengo que rescatar al bebé. Así que media vuelta y a buscar otro camino. Vale. Y me faltan diez monedas. Corazón. Y por aquí he visto que hay más. Otra tubería. A lo mejor la tubería de antes me dejaba por aquí. Seguramente. Y por ahí me puedo tirar, ¿eh? Voy a investigar. Tengo oxígeno. Espero no ahogarme. Arriba. ¿Dónde estoy? ¿Cómo? Las tortugas ninja. No me lo creo. No me lo creo esto, ¿eh? Y ya está. No hay ni una moneda. Ni una simple moneda, tío. Las tortugas ninja. Esto es increíble. Pues un pequeño secreto. Au. Vaya golpe. Pero ¿dónde está la llave? Tío, me ha asustado, ¿eh? Hola, chico. Me llamo Krogo, el cocodrilo. Krogo nunca ha visto un oso tan pequeño. Tal vez puedas ayudar a Krogo. Krogo salió del oasis a través de un túnel submarino. Porque necesitaba comer. Pero acabó aquí. Krogo se comió unas ratas, pero una de ellas tenía una cosa de metal. Y ahora le duele mucho la lata. Tal vez podrías entrar ahí y ver lo que te duele y quitarlo. Tengo que entrar en la boca del cocodrilo. No me comas, ¿eh? No me comas. Estamos en el interior de un cocodrilo. El cocodrilo Krogo. ¡Ah, que tengo que meterme! ¿Pero esto me hace daño? No puedo tocar esto. No puedo tocar esto. ¿Qué quiere que haga, tío? Ah, amigo. Va bajando, ¿verdad? Lo verde. Tengo que ir pulsando todo lo que aparece. ¿Listo o no? Creo que sí. Vale, tengo la llave. ¿Y ahora me tengo que meter por aquí? ¿Por qué no me puedo meter por ahí? Ah, es que a lo mejor no me puedo meter por ahí. Claro, tengo la llave del bebé. Del que hemos visto. Entonces ya tengo que salir, ¿no? Se supone que ya he quitado lo que le dolía a Krogo. Que era la propia llave. ¡Listo, Krogo! Ya está. Mucho mejor, ¿no? Pues me piro. A salvar a este bebé. ¡Has liberado a Blossom! Y tengo que salir de aquí como sea ahora. La cosa es, ¿por dónde salgo? ¿Por dónde salimos, tío? Eso es una buena pregunta. Creo que en la tubería que había al fondo. No veo otra forma de salir. Creo que por esta tubería. ¡Vale, bien! Lo hemos conseguido, tío. Eh, hay monedas allí. En la estantería. De hecho, me faltan solo siete monedas. Mira, hay otras tres. Las veo allí al fondo. Vale. Tenemos fichadas. Bastantes monedas. Tres. Y otras tres. Seis. Tío, siempre. Siempre. Pero siempre nos falta una moneda. No sé cómo lo hacemos. Que siempre nos falta una moneda. A ver. Pillo esta. Vale. Pillo esta. Y pillo esta. Avioncito de papel. ¿Veis alguna moneda más que me haya dejado? Ey, espérate. Tengo que rescatar a ese oso. Y este osito. Hay una vieja tapa de botella en Rattieville. Es mi única reliquia. Ha pasado por mi familia durante generaciones. Si me lo traes, te daré esta llave. Tengo que ir hasta Rattieville. Rattieville, ¿dónde estaba, chicos? Ey, ¿y esto? Ojo. Hola. Ay, la moneda que me faltaba. Vale. Lo tenemos. Vivo en una rueda de queso. Mi casa está hecha de comida. Esto es el cielo. Los ratones viven en el piso de arriba. Pero tenemos que aventurarnos en el piso de abajo para conseguir comida. Las ratas de aquí son muy estúpidas. Pero siguen siendo peligrosas. Vale. Pues las últimas tres monedas están ahí arriba. De acuerdo. Pues lo tenemos. Lo que pasa es que la reliquia para rescatar a este bebé... No sé dónde está, la verdad. No puedo usar el avión de papel. Vale. Voy a ver si puedo pillar las tres monedas que tengo aquí con el avioncito que estaba encima de las escaleras. Que no sé si será así. Me disparo. Au. Y ahora... ¡Pum! Yo creo que sí. Ahora suelto el avión. Y tenemos las doscientas monedas. ¡Qué buen trabajo, chicos! ¡Qué buen trabajo! Ahora lo de... ¿Rativil? ¿Rativil qué era? ¿El castillo? ¿O la base de las ratas? Claro, Rativil... Imagino que no es esto, ¿no? Construimos este castillo como un hogar. Rativil creo que es... Donde están las ratas. O sea, donde tengo que ir. Y ahí tengo que encontrar una supuesta reliquia... Para rescatar al último bebé. Pero yo no vi nada aquí, ¿eh? ¿Dónde veis una reliquia en esta parte? No sé. A ver si veo alguna reliquia de algún tipo. Solo veo ratas. Y las cajas, ¿no las puedo destruir? Cuidado, ¿eh? No quiero que me hagan daño. Tengo que ir subiendo. Si veo algo extraño, lo pillo. ¡Buah! Es que se lanzan con todo. Estas ratas, tío. ¡Toma! Te la has llevado. ¿Veis algo que pueda parecer una reliquia? A lo mejor es esta chapa, ¿no? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Esto es su reliquia, tío? Pues sí. Va a ser su reliquia. ¿Y cómo subo ahora, tío? Ah, vale. Por los libros. ¡Traigo tu reliquia! ¡Toma! ¡Mira! ¡Me da la llave! Y rescatamos... ...al bebé junior. Pues ahora sí que sí, chicos. Vamos al gran combate final. De este maravilloso mundo. Ha sido increíble, ¿eh? La verdad. Nos hemos hecho con todas las monedas. Un montón de bebés, oso. Ojo. Y ahora tengo que llegar hasta el combate... ...sin sufrir mucho daño, claro. Uf. Vale, estoy en la cima. Me queda ese. ¿No le he dado? ¡Vamos, rata! Y ya estaría. Activamos esto. Y ahí está la entrada para el combate final. ¡Oh! ¡Pum! ¡Pum! ¡Y a la lucha! ¡Uf! ¿Y qué hago? ¿Me tengo que tirar? Está aquí... ...otro bebé oso. Mira, le he visto. Ah, no puedo avanzar. Pues me tiro. ¿Cómo que no puedo tirarme? ¡Vale! ¡Dios! Sujeto de pruebas número 1706. Te he estado esperando, osito. Te he estado observando desde que pusiste un pie en esta casa. ¿Te ves superado? ¿Tu amigo el científico se olvidó de hablarte de mí? ¿Después de todo lo que me hizo? Me hizo gigante e inteligente en sus experimentos, pero no me dejó mover. Yo era su favorito, su mayor logro. ¿Creías que había cerrado la escotilla del sótano para esconderme? Era una trampa. Y tú caíste en ella. Eres tan pequeño, pequeño oso. ¿Puedo aplastarte tan fácilmente? Pues lucho contra el oso. O sea, contra el oso no. ¡Contra esta bestia! Vale. Tengo que aprenderme sus ataques. Y cuando se canse... ¿Qué hago? Ah, vale. Me ataca con la cola también. De acuerdo. Primero machaca y luego ataca con la cola. ¿Y cuándo te pego yo? ¿Aplasta? A lo mejor ahí le tengo que dar, ¿no? Sigue con la cola. Y... ¿Machaque? Vale, y ahora... ¡Toma! Ahí le tengo que dar. Perfecto. Te tengo, amigo. Es rápido, ¿eh? Es rapidito. Que no me dé, que no me dé. Y ahora se va a tirar a por mí. No. ¡Guau, tío! Predice mi movimiento o algo. Vamos, tírate. Y... ¡Toma! Segundo golpe. Nos queda uno, ¿no? Tengo que fijarme en la sombra. Donde va a atacar... Se oscurece el suelo. Y así le puedo esquivar. Vale. ¡Eh! ¡Qué falso! ¡Vamos, ratoncito! Bien. Mira, ¿veis la sombra? ¡Buah! Pero es que me machaca. Vale, pues que no me llega a dar. Y ahora en cuanto se tire acabo con él. ¡Oh! Le he esquivado. ¡Tírate, tírate, tírate! No, todavía no se tira. ¡Estás acabado! Ahora. ¡Oh! ¡Venga ya! ¡No hemos sido lo suficientemente rápidos! Y ahora de nuevo a dar vueltas hasta que... ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Se acabó el combate! ¡Hemos acabado con esta gran rata! Mira, el científico. Muchas gracias por cuidar de él. Era peligroso e imprevisible. A diferencia de mí, ¿no? Tengo que admitir algo. Antes del incidente de la miel púrpura, alguien entró en mi casa una noche y robó parte de mi trabajo en el kernel. No le vi la cara, pero era un oso. No sé si las abejas están detrás de toda esta locura. Creo que alguien le extendió una trampa. Deberías ir a la colmena. Estoy seguro de que la verdad nos espera allí. Ah, amigo. Así que el culpable va a ser el oso púrpura, ¿no? Pero antes vamos a rescatar a este oso bebé. ¡Puah, científico! Eres muy grande, amigo. Y ahora rescatado. Viper. Pues lo hemos hecho, chicos. ¡Pum! Mundo terminado. Así que tenemos que abandonarlo. Volver al centro. ¡Y ahí está, chicos! Lo hemos conseguido. Casa gigante. Hemos rescatado a todos esos osos. Y vencido a una gran rata de experimento. Madre mía, con todas las jeringas ahí clavadas. Estaba loca, ¿eh? Pero bueno, ha sido un mundo que a mí personalmente me ha encantado. Ahora, supuestamente, tenemos que avanzar a la colmena. Y por lo que nos ha contado el científico, un oso robó parte de su trabajo. Así que fue el oso púrpura que ya vimos en uno de los vídeos anteriores, ¿no? Ya veremos qué pasa con todo el tema del oso púrpura. ¿Quién será realmente el villano? ¿El oso o las abejas? No lo sé. Pero lo comprobaremos muy pronto. Así que bueno, chicos. Espero que os haya gustado un montón el vídeo de hoy. Como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar Super VR Adventure. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.